Hoy que me encuentro, dejo muy lejos, de la que tanto amaba yo Pero algún día yo volveré, para casarme contigo mujer Pero algún día yo volveré, para casarme contigo mujer Nunca tú no creas que yo te olvide, ni tampoco digas que te olvidaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido, que nunca en la vida yo te dejaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido, que nunca en la vida yo te dejaré Música Hoy que me encuentro, dejo muy lejos, de la que tanto amaba yo Pero algún día yo volveré, para casarme contigo mujer Pero algún día yo volveré, para casarme contigo mujer Nunca tú no creas que yo te olvide, ni tampoco digas que te olvidaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido, que nunca en la vida yo te dejaré Si tú muy bien sabes que siempre te he querido, que nunca en la vida yo te dejaré Música 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 Música